¿Qué tal amigos? Yo soy Sainz y sean bienvenidos a mi canal una vez más. En esta ocasión les traigo este video que sería la tercera colección de dibujos de los suscriptores que me han mandado a través de Facebook. Y antes de comenzar a poner las imágenes y la música de fondo, quiero preguntarles o quiero pedirles ayuda sobre qué dinámica les gustaría que este tipo de videos tuviera. Porque no quiero que sea simplemente un video con música de fondo y con los dibujos de ustedes, sino quiero que sea algo un poco más como original de este canal. Quisiera que esto fuera algo diferente a lo que hacen algunos canales, pero he estado pensando de hace mucho tiempo y la verdad es que no se me ocurre una mejor dinámica o una dinámica entretenida. Por eso les vengo a pedir ayuda para que ustedes me ayuden en pensar en algo. Si no saben a lo que me refiero, les voy a decir unas dinámicas que hay ahorita con dibujos de suscriptores. Bueno, yo hace mucho tiempo había pensado en una dinámica y la tenía en mente durante mucho tiempo. Pero era en aquel entonces cuando mi canal no tenía muchos seguidores y pues como si hacía esa dinámica pues nadie me iba a mandar dibujos. Es porque no tenía muchos seguidores que me pudieran mandar dibujos. Entonces en aquel entonces no le había caso hacer galerías o colecciones de dibujos porque pues nadie me iba a mandar dibujos. Pero bueno, esta dinámica que yo tenía en mente desde hace mucho tiempo después una persona de YouTube me la ganó. Este, el canal de él es un gran dibujante que todos conocemos, es Jair Sazon Art. En la cual hace un video comentando los dibujos de los suscriptores. Eso era lo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo. La tenía planeada y decía cuando tenga más seguidores la voy a hacer de esta manera porque nadie lo ha hecho así en YouTube hasta ahorita. Pero como les digo él me ganó hacerlas y pues si ahorita los hago así posiblemente gente va a pensar que me copie de él. Pero bueno, como les digo esa era una idea que yo tenía hace mucho tiempo pero pues como no tenía tantos seguidores pues no la hice y me ganaron la idea. Y de hecho creo que también desde que Jair Sazon hizo esa serie también hay otros canales de dibujo que también la hacen. Por eso me gustaría a mí tratar de buscar una dinámica que sea original porque no quiero ser como igual al resto de los dibujantes de YouTube. Pero ese es el problema porque no se me ocurre nada desde hace mucho tiempo. Por eso es que tardo tanto en subir las colecciones de dibujos aproximadamente un mes duro o tal vez un poco más. No sé la verdad porque pues siempre digo deja primero pienso de una dinámica y luego hago el video diferente. Pero pues como nunca se me ocurre ya después de un mes o varias semanas me voy por vencido. Digo no se me ocurrió nada lo va a subir así como un típico video de dibujos de los suscriptores. Así que bueno amigos no sé si a ustedes se les ocurra una dinámica entretenida o si quieran que lo haga normal. O si quieran que los comente como diciéndoles oh este dibujo me gusta esto o de alguna otra manera. Y ya si alguien propone una interesante dinámica y original pues la siguiente colección va a ser de esa manera. Aunque bueno como les dije pues si ustedes quieren que comenten los dibujos que me manden o si quieren que haga esos videos normales con música de fondo sin voz y puros dibujos así. Pues como quieran solamente ustedes díganme como quieren que los haga. Así que bueno amigos esto ha sido la pequeña cosa que les quería decir antes de empezar con esta colección. Y bueno muchas gracias a todos por mandarme sus dibujos en esta colección número 4. Y espero que les guste a toda la gente que vaya a ver estos dibujos. Y muchas gracias por su apoyo y próximamente se viene un dibujo de Obito Uchiha y de Hit. Adiós. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!